Salud especial para Jorge Fernández, el saludo especial para ellos. Adelante maestro, para la capitalina. Y vamos a bailar, que voy con esta canción. Gracias. Éxito. Este 25 es hoy de la capital Lima, de Guadalajara. Estaremos en Lima, 26. Huacario. De arriba las vamos, saliendo todos los huacainos. Huacainos de corazón, no hablas de carcar ambas. Vayas donde vayas, carajo. Y Huacario es trabajo. ¿O no? Desde el día en que yo te vi, si no me de en el amor de mi vida, no por mi pasión. No son tantos los de alení, sin reinar en el trono de mi. No me de en el amor de mi amor, no por mi pasión. Desde el día en que yo te he exprimido, que solo se hizo bailar aquí, que me da en el amor de mi pasión. Si me lo vas a florear de ti, es tan grande que se vea que se vea. ¡Gracias! Recuerdos Solo me quedan recuerdos De aquel lugar donde solamos amarnos De aquel lugar donde solamos querernos Pero mundo te ve Canal 45 Desde mi interior te vi Simplemente me enamoré Las hermosas Y son los dos de aquí Y son los dos de aquí Para la parte de hoy Recuerdos Recuerdos De aquel lugar donde solamos De aquel lugar donde solamos amarnos Recuerdos Que siempre vienes al pueblo de ciudad Y te vienes de por ti Por siempre Porque yo no sé Porque te volviste enamorada Porque no tenía dinero Por eso todo Por eso le mando Por eso le mando Por eso le mando Hermoso río Magdalena, ¿tú qué sabes de este amor? ¿Cuánto es el amor de un paño? ¿Cuándo en el alto inscripción? ¿Testigo de nuestro amado? ¿Cuánto es el amor de un paño? Hermoso río Magdalena, ¿tú qué sabes de este amor? ¿Tú sabes que la amo y que la adoro con pasión? ¡Gracias, Huacaño! ¡Gracias! Y tres zurras por nuestra Huacaña, ¿eh? ¿En Japón le dicen? ¡Igri! 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 ¡Gracias!